Bueno, les preguntamos eso a nuestra audiencia de hoy, a ver qué responden. Y les voy a presentar a Esperanza García, que es miembro de la candidatura del PP en las elecciones catalanas. Esperanza. Buenos días, Isabel. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Y así en titulares, el debate de ayer, que vamos a hablar ahora, largo y tendido. El debate, Margallo y Unqueras, ¿quién ganó? Yo creo que ganó Margallo. El problema de estos debates, no, déjame un momentito. ¿Por qué? Porque es muy difícil debatir cuando quien tienes enfrente no da argumentos ni razones, sino que esgrime sentimientos. Y eso es lo que pasó ayer. Margallo dejó muy claro que toda la legalidad internacional marca que una Cataluña separada de España, pues obviamente no podría mantener, la ciudadanía no podría mantener la doble nacionalidad, es decir, seguir siendo españoles, ni su pertenencia a la Unión Europea, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? El problema es que frente a él tiene a una persona, pues a Junqueras, que hace demagogia, que atiza sentimientos y que ni ve, ni oye, ni quiere entender, ¿no? También es curioso que hayamos llegado a esta situación para que al final, y enlazando con lo que decías, Isabel, para que al final digan que es que lo bueno es seguir siendo españoles. Que exijan, todos que exigen ser españoles, a mí yo de verdad que no daba crédito. Ahora vamos a hacer el debate, gracias Esperanza, pero voy a preguntar así a la mesa, Maripau Domínguez, bienvenida a esta temporada, por fin. Gracias, gracias, aquí estamos. Creo que tenemos algún libro en cierne, ¿no? Sí, es lo que me ha retirado y no he podido venir hasta ahora, sí, estoy acabando una nueva novela histórica también, y además que va a dar que hablar en Cataluña, porque como quieren tan poquito al primer Borbón, pues hay que ver qué pasaba con ese Borbón, y ahí estamos. Ay, qué interesante, pues enhorabuena Maripau. Gracias. ¿Quién ganó el debate de ayer? Como ustedes no lo han podido ver, porque fue una televisión privada, del Grupo Godó, eran de ámbito Cataluña, aquí van a ver mucho de lo que allí pasó, ya les digo, una audiencia excepcional, pero para ti, ¿viste el debate? Lo vi en parte, no pude verlo todo porque estaba trabajando. ¿Y qué te pareció? Yo creo que una de cal y una de arena, es decir, que no estuvo bien ninguno de los dos, pero que en el fondo ganaron los dos. ¿Por qué creo que no estuvieron bien? Pues porque en el caso de Margallo, sus argumentos fueron monotemáticos, todo el rato, lo mismo que ya se sabe lo de la Unión Europea, y tal, pero es verdad que, bueno, por lo menos se sacó la sorpresa y se quedó demostrado de que ahora tienen esta ansia de seguir siendo españoles. Titular, ¿eh? Os pido titulares. Pero Junqueras estuvo, como siempre, apelando a algo emocional, y con lo emocional uno no gana una independencia ni gana nada. Hay que ponerle más cosas que lo emocional. Juan Luis, ¿emocional barra irracional o no? ¿Para ti quién ganó ese debate? Vamos a ver, yo creo que puede haber un empate técnico, pero mi titular sería Margallo da la cara y la talla, Antón Experto y Sibilino Junqueras. Muy bien, ahí está el titular, Jaime González. Yo lo vi, ¿eh? Tú lo viste, yo también. Y es que me gusta mortificarme. Creo que no ganó ninguno. Bueno, fue en castellano, lo pudimos entender todos, porque al principio se decía que Junqueras iba a hablar en catalán. Yo lo vi en internet. No, pero como ahora quieres ser español. Me puse los casquitos y los estuve escuchando. Como quieres ser español. Creo que no ganó ninguno. Y creo que en este asunto del proceso soberanista, cada día que pasa estamos perdiendo a todos. Los que se quieren ir y los que no queremos que se vayan. Y estamos perdiendo a todos. Y fue un debate en el que el sentido común y el sentido jurídico del señor Margallo se enfrentó, o sea, en telequia, a esa realidad virtual que dibuja el soberanismo, que lo hace bien. Chocaron los dos, dialécticamente. Y al final, ¿qué nació? Pues nada, parieron un ratón, nada. No, no puedo estar más en desacuerdo contigo. Parieron, Jaime, una conclusión que hemos descubierto en las últimas 48 horas. Y es que exigen ser españoles. Pero nada. Pero vamos a ver, se quieren ir de España y exigen. Víctor Arribas, que ahora vamos a hablar de eso. Yo, para mí, es que ha aportado este final de campaña el descubrimiento del siglo. Pensaba que no querían ser españoles y ahora está. Para nada. Ayer lo exigían. Víctor, déjame preguntar a Víctor. Es la gran paradoja de este final de campaña. Es Gila, es el final de campaña de Gila. Ahora resulta que es mejor la nacionalidad española que la catalana, porque da más derechos. Y para este viaje, esas alforjas. Yo creo que el debate no se tenía que haber producido, pero una vez que se ha producido, la goleada del ministro al candidato fue espectacular. Con datos, con terminología jurídica, con leyes, con tratados internacionales, con casos prácticos, es decir, casuística, de partidos que se han desgajado de otros países, frente, como decía Maripau, a la apelación al sentimentalismo y a un desconocimiento jurídico sobre lo que son las normas internacionales, apabullante. O sea, para mí, goleada del ministro, que fue un señor que se sabe las leyes frente a un señor que defiende una idea idílica que no es realizable. Y fíjate, si me permites, una frase que seguro que les repatea mucho a los que piden la independencia. Ahora parece ser que apuestan por la españolidad de la independencia catalana. Lo cual es una contradicción en sí mismo como concepto contradictorio. Pero ¿cómo que parece, Maripau, que vimos ayer suplicar, exigir, suplicar no, exigir que son españoles y que no les pueden echar? Pero ¿qué broma es esta? Pero es que yo de verdad, vamos a ver, quiero que veamos la conclusión, el cierre de García Margallo ayer diciendo hombre, pero si les queremos, hombre, no nos rompamos. Que se los quiere mucho, que esto es muy antiguo, no rompamos, no pongamos en riesgo a los ciudadanos. Y usted también sabe. Es priu, no romper los puentes del diálogo. Que sigan abiertos los puentes del diálogo. A ver, Maripau. Bueno, que sigan abiertos los puentes del diálogo. Yo creo que se estaba intentando, había dos planos muy desequilibrados. El señor Junqueras, que es una persona que ha llegado a llorar en público por el derecho a decidir, que es bastante chocante, esgrimió muy poco argumento razonado, con datos y tal, Junqueras. Entonces, yo creo que era un debate desigual y ya se sabía como punto de partida, lo cual, a ver, no invalida que él quiera seguir pidiendo la independencia. Lo que ocurre es que, claro, no vale engañar y sobre todo, no vale cuando te ves en un callejón, es una encerrona, la independencia para ellos es una encerrona. Y cuando se dan cuenta, entonces dicen, oh, parece que no lo habíamos pensado, si nos interesa más seguir siendo españoles, porque es verdad, y luego ya más adelante lo veremos. Sobre los datos, Maripau, me gustaría que vieras, no sé si viste esto que dijo Oriol Junqueras. Dice, pero si es que todo lo que usted está diciendo le decía Junqueras a Margaia. Son profecías. Si es que no se basa usted en ningún dato. Yo cuando le decía, pero no siga metiendo miedo, y lo que daba eran datos, no era miedo. A ver, pues vamos a verlo. Este cuento a la lechera, la inversa, esta acumulación de profecías apocalípticas, chocan simplemente con la realidad. Usted nos dice, Cataluña perdería actividad comercial, y yo le digo, todos los estados del tamaño medio de Cataluña en la Unión Europea tienen una renta per cápita más alta que todos los estados que tienen un tamaño medio como el de España. Usted me dice, es que hay un efecto frontera, y me lo compara con las relaciones entre Letonia y la Rusia postsoviética en 1989, en plena crisis soviética por todas partes. Es una comparación que no tiene ningún sentido. Bueno, y fíjense ustedes, no tendrá sentido, pero lo que llama profecías el señor Junqueras, Margaio, ministro, explicaba que estos datos que no le parecen reales al señor Junqueras, y seguramente a todos los que le siguen en esa candidatura tan mezclada y tan rara. Y Cataluña, me refiero solo a Cataluña, no me refiero ahora a Valencia, exporta, vende mucho al resto de España, a las otras Españas, un tercio, otro a la Unión Europea, con la que, estando dentro, tienes libertad de movimiento si no tienes que pagar aranceles, y exporta a países terceros de la Unión Europea, con los cuales la Unión Europea tiene acuerdos preferenciales que también se perderían. Eso es el efecto frontera. En Chequia, Eslovaquia, la pérdida de comercio cuando se establece la frontera, 66%, Eslovenia, Yugoslavia, 70%, Letonia, Rusia, 55%, Bielorrusia, Rusia, 80%, Rusia, Ucrania, que está tan de moda, 80%. En el mercado laboral tendría un impacto, está cuantificado, se perderían 689.000 empleos, siete veces la población de Girona. Y eso quiere decir que Cataluña pasaría de una tasa de paro actual, del 19%, a una tasa de paro del 37%, la más alta del mundo. Bueno, pues en esos términos transcurría el debate con datos que no se cree el señor Junqueras y le voy a preguntar a Esperanza que dice todas estas cosas en Cataluña ¿por qué no se las creen? ¿Por qué no se las quieren creer? ¿O porque no están basadas en estudios contrastables? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Qué es lo que pasa? No, los estudios son totalmente contrastables. De hecho, el ministro Marga hace referencia a todo lo que son las exportaciones cuantitativamente, pero es que incluso cualitativamente, es decir, las ganancias que se obtienen de vender productos, eso que se llama la ganancia comercial, es más alta con los productos que vendemos al resto de España que no los que vendemos a Francia. Hay datos objetivos, evidentemente, pero es que cuando el sentimiento se atemporea la razón y el nacionalismo no es una ideología, sino que también es una manera de ver la vida, pues hay una cerrazón, un muro a aceptar que evidentemente una fractura de Cataluña respecto del resto de España y una salida de la Unión Europea tiene efectos, tanto que Yauqueras cuando va contestando va diciendo no, es que otros países europeos que tienen más o menos el mismo tamaño, es que el problema es que se parte de una premisa falsa, es que Cataluña separada de España no estaría dentro de la Unión Europea y es que la realidad demuestra que cuando eso ha pasado en nuestra Europa, los países han tardado muchísimo tiempo en entrar de nuevo en la Unión Europea y eso va a generar consecuencias económicas y esto tiene que saber la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Y por eso es por lo que yo digo que estamos perdiendo todos, porque vamos a ver, el debate ayer tenía un claro objetivo, uno demostraba que la independencia era muy malo para Cataluña y el otro trataba de demostrar que la independencia era buenísima para Cataluña. Yo pregunto, ¿qué vamos a votar o qué van a votar los catalanes el próximo domingo? Van a votar unas elecciones autonómicas, nos han puesto el señuelo del plebiscito y hemos entrado todos como toros, como toros, confundiendo, me parece, lo que es la esencia de los comicios que se van a jugar, se van a celebrar. Por tanto, ayer, yo creo que el señor Margallo entró en el juego que quería el señor Oriol Junqueras. Señores, no está en juego la independencia de Cataluña, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Pues si no puede ser, si es imposible, ¿por qué seguimos? Jaime, pero Jaime, le paso a Esperanza, ¿entendés que dejamos ese discurso sin datos y sin respuesta? Esperanza, no había que haber dicho la partíamos entonces. No, no, se puede, se puede, yo si hubiera sido el señor Margallo digo, ¿a esto que no va a ser? Como bien comprenderá, le voy a dedicar, señor Oriol Junqueras, pues dos minutos. Y en el resto no hay que hablar de tal. A ver, vamos a escuchar No puede ser, es construir lo que se puede hacer sobre esta. No se tendría que haber suelto. Maripau, tienes la palabra, pero primero vamos a escuchar. Pero vamos a escuchar a Esperanza, hombre. Gracias, Jaime, permíteme que discrepe. Bueno, para eso estamos, para discrepar. Estas son unas elecciones autonómicas. El Partido Popular la ha seguido repitiendo durante toda la campaña. Lleva un proyecto de programa, de gestión y de gobierno de la comunidad. Y esa es la realidad. Pero no vamos a cerrar los ojos. Una cuestión tan esencial como querer hacer extranjeros en su tierra a todos aquellos catalanes que nos sentimos españoles a la vez sin ningún tipo de conflicto porque unas personas dicen que ellos no se sienten partícipes del proyecto español, requiere también que la gente que de buena fe no sabe cuáles son las consecuencias deba de ser informada. Eso me parece muy bien. Y para eso sirvió el debate de ayer. Eso me parece muy bien. Para el derecho a la información a la ciudadanía de cosas que le afectan. Pero que para que la gente que está sufriendo el acoso y el agobio permanente, permanente, del nacionalismo... ¿Se lo dices a Esperanza o se lo cuentas? Se lo digo a Esperanza y es mi opinión y se lo digo a todo el mundo. Para que esa gente no se sienta acosada permanentemente no hace falta debates en televisión. Lo que hace falta es utilizar la Constitución y utilizar lo que son los instrumentos jurídicos que tiene un Estado. Y estamos cayendo todos en un absoluto delirio que solo juega a favor del interés de una parte. Esa es mi opinión y por eso estoy enfadado porque me parece que esto no es lo que deberíamos haber hecho. Jaime, los que se sienten como tú dices, como yo y como cientos de miles de catalanes, que es así, de una ideología o de otra, pero que se sienten partícipes del proyecto español y que les parece suficientemente atractivo para seguir conviviendo, no hace falta que les informes en ese sentido. El problema es que todas las encuestas marcan que hay un 29% de indecisos y luego otra parte que lo tienen medio decidido pero en base a premisas falsas. Es que también hay independentistas de nuevo, que piensan que el cáncer va a bajar un 10% como dijo uno de los candidatos. Pero precisamente porque todo es delirante y porque todo es una entelequia, yo no sé por qué jugamos a dar señuelo y forma a una entelequia. Yo tengo una pregunta. Imaginemos si Dios no lo quiera, imaginemos si Dios no lo quiera y yo de verdad voy a plantear una pregunta y se la quiero preguntar a ella, se la quiero plantear a ella. Imaginemos, y de verdad que Dios no lo quiera, que triunfa en los juntos por el sí. ¿Qué hacemos el lunes? ¿Qué hacemos el lunes? Pues esperar a ver lo que hacen ellos. ¿Qué hacen el lunes? Esperar el lunes tendremos que ver qué es lo que ha decidido la ciudadanía, cuántos escaños hay de unos partidos y de otros. Imagínate que tiene mayoría absoluta. Si hay posibilidad de suma entre los partidos no constitucionalistas, si a pesar de no haberla entre los partidos constitucionalistas, a lo mejor los partidos soberanistas tampoco suman. Si volvemos a tener otras elecciones, la realidad en Cataluña es que tenemos... Si suman la parte soberanista, si suman, ¿qué hacemos? Pues si suman no tengas ni la más mínima duda que ninguna declaración unilateral de independencia se va a producir. Pues entonces ¿para qué estamos discutiendo sobre el pan y los peces? No, pero no solo no se va a producir sino que saber, Maris.